Ahorita vienen unos panas directamente de San Cristóbal Directamente de San Cristóbal Ya, pero quiero que lo reciban con una bulla ¡Tos, nueve, siete! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Buenas noches! ¡Venga Caracas! Segunda vez tocando aquí Tercera cumple internacional de Krip Hop Lo que sí, de Los Andes, San Cristóbal representando Caracas El mejor público de toda Venezuela Esto se llama guerrilla Dice así Sí señor, esta mierda dice así Yo, yo, mi estilo Yo, 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 yo Dice así Un, dos, tres, aquí comienzo en esta mierda Activo con los pies, bien puertos en la tierra Aunque nadie te está quieta, vente a tu vez de una vez Vivo todo el día, evas viendo la piscina, pero a la tristeza la situación La que vivimos actualmente, junto a dirigido por un solo presidente Sé que el miedo que se siente a veces puede ser muy fuerte No veo una solución que parezca coherente, hay miedo y confusión en todos los rincones No hay nadie, aunque sea que nos brinde solución Si la solución está en dejar todo como está, a la mierda Así es imposible continuar y sigo arrecho Nos tienen silenciados, sin derechos es posible que el grillete se haga más estrecho Y sigamos siendo esclavos, piedras de ropa Y ellos con esos billetes que les llegan casi al techo El sueño americano, no es el que nos venden Vivimos en un mundo acelerado diferente Así nos bombardemos, con basura en la tele, me enteré que Nueva York La gente también muere, es así Lo digo con palabras bien sencilla, con un buen pulmón No me duelen las dos sillas, así hablen del norte Las mil maravillas, ojo como un arma en esta guerra, el líder que ríe así Pon el pulo izquierdo arriba, con el pulo izquierdo arriba Con el pulo izquierdo arriba, con el pulo izquierdo arriba Con el pulo izquierdo arriba, con el pulo izquierdo arriba Con el pulo izquierdo arriba, con el pulo izquierdo arriba Es otra noche sentado en mi cuarto sin sueño Pensando en estrategias para ver un doce sueños falso Solo intento hacer lo que me gusta y juego Soy feliz como un niño de los ochenta colmecos Este es mi juego, te aviso aquí no hay más ventaja Este rab en caja al viento de el bóbulo en la cabeza de las cumbres Son fenométricas, vistas se relajan, el instrumental Soy el que perdo va a tocar más En Perú mañana, espero que la toque hasta aislara Así que los soldados se metan por el culo a la espada En Chico Lea, aparte un tigre de la cara Soy radiante como un sol, soy un encío Soy un bled, ah, soy Ranguía Como un fenómeno en sintonía Suelen melodías, mato alto en la sangre fría Es convivía, tipo veinticuatro horas al día Quedo sin aire, sigo con tu extraordinaria Ya sientes el calor, soy el sabor, soy la pasión Soy esa presencia que sientes en tu habitación Si sientes frío en mi canción, en tu calefacción Estás en Nueva York, te transporto al Montesayor Presta atención al sonido de mi galope Me he sentido orgulloso de ser un negro Es yo, te aclaro, a todo va a montar Todo por esos toques, escribiéndoles las piedras Uy, fijando con que mi sencilla Igual se alcanza a mi galope Quien escuche es GLP Ya quizá tres camillas Usen son brillas Fuera porque te besarás No pondrás una vez más Si los hice paticas Uy Yeah Yeah Gracias Gracias